Yo mi gente, what's good? Esta Albert Tico y vendremos con un video recién nuevo Esta canción también me la pidieron mucho Yo le hice una al alfa, vete a verla Que está cómic, que está heavy Y aquí estamos para otra Esta canción se llama Yo por ti Tú por mi, mami chula De Rosalía la baby La tipa que está bien linda Featuring Ozuna, vamos a ver Como te te juntas, ustedes saben que Rosalía Tiene una voz bella y Ozuna tiene una voz heavy También, eso que vamos a escuchar como te te juntas Antes de empezarlo, no olviden de seguirme En Instagram, alberticoTV, rayita abajo El link está en la descripción, apóyame ahí Y vamos a la mamba Colgando del cuello los juguetes ¿Qué se refiere con eso? Con la prenda y esa cosa Yo no soy un fanático así de la música de ella A mí me gustó la canción con Altura Con J Balvin y eso Porque no es mi estilo de música Lo mío es más de calle, más No tanto comercial Me gustan muchas canciones comerciales Pero lo mío es más el trap trap Pero de que tiene mucho talento Y tiene buena voz Se lo doy a ella, se lo doy Demasiado una Me gusta el instrumental que están usando Tiene como una mezcla de dancehall Como con un reggaetón Y lo otro que se escuchó ahí No sé qué es Pero como que Me gustó ahí Me gustó como sonó Ella dijo Llena de flores y de billetes Le gusta el dinero a ella Bueno, ella está trabajando por lo de ella Está haciendo su money Se la doy ahí Si saben qué tipo de baile es ese Me dejan saber en los comentarios Yo no sé qué tipo de baile es ese Que está bailando ahí Haciendo toda esa baila Yo nunca lo haría Pero además Quiero saber Qué tipo de baile es Si me caigo que tú me sujetes Si me caigo que tú me sujetes Mi amor, ven que yo te sujeto Cuando tú quieras Ven, yo estoy aquí para ti Ella a veces pone unas publicaciones En Instagram Mira que enciende el Instagram Todo el mundo compartiéndola Todo el mundo postiándola Por lo linda que es Tiene una cara, mira Como de provocativa Pero vamos a escuchar la letra Que después muchos dicen Ah, pues tú vienes a hablar de ella O de la canción Vamos a escuchar la canción bien A ti te canto Pa' que tú me cantes Bueno, mi amor Si yo te canto a ti Mira, yo creo que tú Me vas a dejar ahí mismo Porque yo no tengo La vocecita que tú tienes Pa' cantarte Así, yo no tengo La vocecita que tiene Osuna Así, de que mi amor No, mi amor No, no, no Si yo te canto, mira Tú a lo mejor me dejas ahí mismo Porque yo te voy a hablar Medio plebe Y también colaboro eso El respeto en boletos y amantes Se me para el corazón Lo con mirarte Porque aquí te canto Pa' que tú me cantes Diablo, mira que flow de acá No tiene Osuna Yo, ese flow de Osuna Está duro ahí Empezó Osuna ahí En negritos o claros Metiéndole heavy Sonó duro ahí Osuna está picante Con las canciones Está tirando canciones Y tres canciones Yo, y son palos Casi todas Ey, ey Ten cuidado Rosalía Tú estás buscando Ay, Osuna quiere que lo maten Osuna sabiendo que tiene su mujer Y abrazando a Rosalía Y ten cuidado Osuna Ten cuidado Ey Ey, ese Ferrari Rosalía Pero coño Dame una vuelta ahí Mi amor Ese Ferrari está picante Yo, me gusta la canción Me gusta como suena Pero me gusta Dame ese Ferrari Si tú me das una vuelta Y yo soy feliz Mi amor Déjame decirte Que ellos pegarían Como una pareja Oíste Ellos pegarían Se ven Como bien juntos No homo Pero es que Osuna Tiene su mujer Solo que ya Ya no puede Tiene sus hijos Y todo eso Pero se verían bien ¿Qué ustedes piensan? También piensan Lo mismo que yo Por ti Tú por mí ¿Quién lo diría? Que eres única Mamacita Rosalía Tiene el poder Eres única Mamacita Rosalía Yo por ti Me tiraría Y ustedes Se tirarían por ella Bueno, yo lo haría Yo lo haría Yo me tiro ¿Dónde fue grabado esto? Mira esa mansión Yo, esa casa blanca Y todo Diablo Se pasaron Yo estoy parando mucho El video Para que no se quejen Por las reglas de YouTube Ustedes saben Que me pueden bloquear El video Y me lo pueden borrar Y más si una canción De Osuna Rosalía Si una canción De Osuna A mí me bloquean La parte La mayoría De veces Que yo le hago Una reacción A Osuna Me la bloquean Por eso Que lo estoy parando Mucho Para que no Para que entiendan Lo que tengo Lo gastaría Porque tus ojos Me brillarían Lo que tengo Lo gastaría Porque tus ojos Me brillarían Bueno Osuna Si tú lo gastas Así tanto Ahí te dejaste Chapear No digo Que tú no le puedes Gastar un dinerito A él y eso Pero tampoco No dejes que te quite todo Tú dijiste Lo que yo tengo Lo gastaría O sea Que te va a quedar Sin nada Si no Tampoco Tienes que pensar Para el futuro Está dura Esta canción Esta canción Ya la veo pegada Y tiene como Tres millones En cinco horas Like what the fuck yo Tres millones En cinco horas De una vez Además porque Rosalía es una Dos cantantes pegados Yo algo que yo Critico mucho a Rosalía Que yo no sé No es de mi estilo Que ella se pone Unos tenis Grandísimos Una vaina así Que parece una Oye una yola Parece una vaina Que tú lo tiras al agua Mira y flota Entonces yo quiero saber Por qué No sé No me llama la atención A mí me gustan Malas mujeres Que usan las zapatillas Y eso Que se le ven los pies lindos Y todo eso Por no fijarse Si ellas Si ellas son limpias Y todo Yo me fijo mucho En los pies Por si tienen los pies sucios Y eso Y todo dañado Y todo feo Yo sé que la higiene De ella Es 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 No Es un bye Hablamos ahorita Mi amor Mi amor ¿Por qué es que tiene esa Déjame ver ¿Por qué es que tiene esa Vecimenta Esas mujeres ahí? ¿Por qué están vestidas así? Yo infórmeme en los comentarios Que yo sé que muchos de ustedes Saben por qué es que están vestidas así El baile que hacen Yo no sé No sé Quiero saber Bueno mi gente Vamos a parar este video aquí Déjame saber en los comentarios ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Sí o no? Oye Hay una canción comercial Que yo sé que se va a pegar Porque está Rosalía Osuna ahí Ya ustedes saben Aquí le traigo la reacción De yo por ti Y tú por mí Mi amor Piénsalo ¿Tú me entiendes? No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Si te gustó Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba los videos Suscríbete Que no es nada Por favor Sígueme en Instagram Lo quiero